Bien, me encuentro en la documentación oficial de la API y por acá quiero que observes lo siguiente. Todas las rutas de mi API tienen el mismo host. Vemos que por acá tenemos https.com.com. lo mismo para login, para la ruta de obtener la información del usuario, para refrescar el token y para actualizar la foto de perfil del usuario. Bien. En nuestro caso, si nos vamos acá a authentication.api.dart, por aquí, En Dio, nosotros podemos pasarle lo que sería una instancia de la clase BaseOptions. De esta manera. Y pasarle aquí BaseUrl. Y acá le pasaríamos lo que sería nuestro host. De esta manera. Bien. ¿Cómo funciona la opción BaseUrl? Si Dio detecta que le estamos pasando una URL completa, es decir, todo esto ignorará este BaseUrl de aquí. Pero, si únicamente le paso esto tal cual, lo que va a hacer Dio es concatenar este BaseUrl a este path de aquí. Bien. Y así es como nosotros vamos a consumir las rutas. Definimos nuestro BaseUrl y únicamente vamos a definir los paths. Guardamos. Bien. Voy a volver a ejecutar. Bien. Sin querer detuve la aplicación, así que vuelvo a ejecutar nuevamente. Ahora. Mientras tanto, quiero que observes que nosotros estamos duplicando código, por ejemplo, para capturar el error. Aquí tenemos esto. Por acá. También. Y por acá tenemos algo similar. Etcétera, etcétera. Bien. Nosotros después vamos a crear una clase que nos va a permitir reducir drásticamente lo que sería este código. ¿Sí? Esta clase se va a encargar de realizar nuestras peticiones REST. Y del mismo modo, nos va a retornar lo que sería una instancia de HTTP response. Va a ser una forma más profesional de consumir API REST. Bien. Primero probemos que funciona efectivamente nuestro BaseUrl. Pongamos por aquí las credenciales testapp.test.com y acá pongamos la contraseña. Clic aquí. Perfecto. Funciona excelente. Bien. Entonces, ya vimos cómo funciona la opción BaseUrl de Dio. Ahora. Vamos a irnos por acá a Helpers y vamos a crear un archivo llamado HTTP.Dart. Bien. Y aquí vamos a crear la clase HTTP. Perfecto. Excelente. Ahora. Vamos a decir que esta clase va a tener una propiedad de tipo Dio. pero no vamos a inicializar esta propiedad directamente en esta clase. Vamos a hacer que el valor de Dio sea proporcionado al momento de crear la instancia de esta clase. Bien. Así que por acá también voy a crear lo que sería una instancia de Logger. Por aquí pongamos Logger. Bien. Ahora sí. Bien. Excelente. Ahora por acá pongamos otro final y por acá pongamos un booleano y pongamos Logs Enabled. Bien. Para que mientras estemos en un modo de desarrollo podamos visualizar los logs de nuestras peticiones y cuando vayamos a producción deshabilitemos estos logs. De esto se va a encargar esto de aquí. Bien. Ahora por acá creo que voy a quitar esto de acá. Realmente no quiero que sea final porque bien. Justo por acá quiero que sean propiedades privadas pero para poder inicializar su valor voy a tener que por aquí primero recibir Dio luego recibir una instancia de Logger y también recibir un booleano Logs Enabled y luego ahora sí hacemos que guión bajo Dio sea igual al parámetro recibido Dio. Lo mismo hacemos para Logger y para Logs Enabled Bien. Vamos a importar el paquete meta para hacer uso de la etiqueta arroba required aquí required aunque aquí es simplemente show required y ahora ponemos por acá arroba required excelente bien ya hemos definido las propiedades y el constructor de nuestra clase ahora vamos a decir que esta clase va a tener un método llamado request bien y va a retornar un future http response bien nos aseguramos que importe http response de nuestra carpeta helpers y no de dart io y ahora hacemos que esto sea asíncrono bien ahora simplemente vamos a copiar código copiamos el código de nuestro register vamos a minimizar esto minimicemos por acá y esto de acá también y vamos a copiar esto de acá copiamos y nos vamos acá a http.dart y aquí pegamos ahora vamos a adoptar este código para que pueda recibir cualquier tipo de petición ya sea post get put delete y también pueda recibir cualquier tipo de url bien primero hagamos lo siguiente por aquí en request vamos a decir que obligatoriamente va a necesitar un parámetro llamado path y acá primero dio tiene un método llamado request en lugar de get y post directamente request como primer parámetro le pasamos path bien vamos a quitar esto ahora necesitamos decir qué tipo de petición es ya sea una petición de tipo post get put delete etc 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 así que aquí el método request de dio también tiene un parámetro por acá options y por acá definimos options bien y ahora y ahora por aquí vamos a decirle que esta petición que estamos haciendo será de tipo get post delete etc etc pero vamos a hacer que esto sea un parámetro opcional por aquí ponemos method y por defecto hagamos que sea una petición de tipo get y acá le pasamos method bien aquí pongamos un string bien así que cuando yo llame a request podría pasarle en method post delete get etc etc bien ahora yo también puedo hacer peticiones de tipo get o post y pasarle datos en el query de la petición a qué me refiero con el query de la petición por ejemplo existen rutas tal cual la tenemos aquí y acá seguramente habrás observado que existen rutas en las cuales agregamos el signo de interrogación y por acá ponemos tal vez id y ponemos cualquier cosa por acá luego ponemos i para agregar un nuevo parámetro y luego por acá dni etc etc bien estos de aquí son los query parameters entonces también podemos hacerlo con el método request ponemos por aquí query parameters y vemos que en este caso debe ser un map de clave string y valor dinámico vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá que sea un parámetro opcional y luego acá ponemos query parameters bien ahora cuando nosotros hacemos una petición de tipo post podríamos pasarle data y en este caso vemos que data es un dynamic bien en este caso nosotros estamos trabajando con el content type application json así que sabemos que siempre en data le vamos a pasar un map un map de clave string y valor dinámico así que por acá ponemos ponemos y acá también data esto también es un parámetro opcional bien ahora nos falta los headers pongamos por aquí headers y headers vemos que por acá debe ser un map de clave string y valor dinámico pero en este caso yo nunca he visto que realmente se utilicen headers que nos envíen datos más que sean strings así que por acá vamos a ponerle una restricción para que en los headers solo se pueda pasar lo que sería un map de clave string y valor string y acá ponemos headers y bien con esto ya hemos creado una clase que se encargará de procesar todas nuestras solicitudes a nuestra app ahora simplemente vamos por acá a authentication api.dart bien y por aquí hagamos lo siguiente en realidad estar creando constantemente instancias de la clase authentication api no me agrada así que lo que voy a hacer es utilizar inyección de dependencias vamos a buscar por acá en pop.dev un paquete que nos permita realizar inyección de dependencias por lo general yo utilizo get la primera opción que nos muestra es el paquete get más conocido como getx getx es un framework que nos permite navegar entre pantallas gestionar el estado de nuestra aplicación también trabajar con el tema de responsive programación reactiva e inyección de dependencias pero bueno como este no es un curso de getx pero si lo tienes en youtube y también en midu.app vamos a ignorar getx y vamos a buscar por aquí si no me equivoco se le conoce como getx bien ahora si este paquete de aquí nos va a permitir realizar inyección de dependencias bien no he utilizado realmente este paquete así que vamos a experimentar un poco vamos por acá instalación copiemos esto vamos acá a nuestro poxpec y a ml y pegamos guardamos voy a detener la ejecución de esto perfecto ahora mientras tanto vamos por acá a authentication api.dart ahora eliminamos de aquí la propiedad dio y también logger y ahora definimos una propiedad de tipo http bien guión bajo para que sea privada y recordemos que http es la clase que creamos acá ponemos por aquí final y ahora necesito definir el constructor para inicializar el valor de mi propiedad bien ahora por acá hacemos lo siguiente vamos a poner por aquí guión bajo http punto request como primer parámetro le pasamos nuestro pad que aquí perfecto ahora definimos method y le decimos que esto es una petición de tipo post y ahora también podemos pasarle data y en este caso le pasamos esto de aquí de esta manera bien ahora no es necesario poner esto dentro de un try y un catch ya que de esto ya se está encargando mi método request de la clase http bien esto ya está dentro de un try y un catch así que esto ya es innecesario así que por acá vamos a quitar esto de aquí de esta manera incluso aquí ya no es necesario que esto sea asíncrono porque directamente vamos a retornar http.request porque recordemos que el método request retorna una instancia de future response por lo cual aquí es innecesario utilizar asínc directamente podemos poner return y acá la llamada a nuestro método bien ahora hagamos lo mismo por acá con login por aquí a ver rápidamente me voy a copiar esto lo ponemos por acá aquí reemplazamos con la ruta de login también era una ruta de tipo post aquí únicamente era el username perdón aquí solo es el email y el password y ahora sí podemos deshacernos de esto de esto de acá también y de esto perfecto y como puedes observar ahora hemos reducido drásticamente el código de nuestras peticiones ahora quitamos esto de aquí y quitamos esto de acá perfecto ahora necesitamos crear una instancia de authentication api y pasarle como parámetro una instancia de http es decir por acá en login form.dart aquí deberíamos pasarle una instancia de http y por acá también en register form pero como había mencionado vamos a utilizar inyección de dependencias para evitar estar creando constantemente una instancia de authentication api bien ya instalamos get it ahora sí vamos por acá y veamos por aquí bien existen varias maneras de realizar lo que es inyección de dependencias sin la necesidad de una librería sin embargo para esto por lo general se necesita utilizar el build context así que como yo no quiero utilizar el build context es por esto que estamos utilizando get it ahora sí veamos por acá como mencioné no había utilizado get it anteriormente así que vamos a ver cómo trabajamos con esto de aquí bien parece que necesito llamar a get it punto instance bien veamos por acá vamos por aquí en main por aquí en helpers creemos un archivo llamado dependency guión bajo injection punto dart bien creemos una clase abstracta para no poder instanciar esta clase bien de nombre dependency 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 por dependency dependency injection dependencia inyección perfecto y aquí pongamos un static void y aquí initialize y justo en este método estático vamos a realizar nuestra inyección de dependencias es decir aquí yo voy a crear una instancia de authentication api por aquí guión bajo authentication api rápidamente me voy a copiar esto por acá authentication api bien y acá authentication api bien ahora necesito pasarle lo que sería una instancia de http bien creo una instancia de http por acá http bien aquí no es necesario utilizar guión bajo ya que estamos dentro de una función perfecto pongamos por aquí coma para inventar el código bien ahora por acá definamos una instancia de la clase dio por aquí ya se importó dio bien y acá pasémosle base options y acá nuestro base url bien y por aquí voy a copiar mi base url pegamos y aquí nos aseguramos de no poner al final el slash bien ahora pasémosle acá dio ahora necesito pasarle lo que sería una instancia de logger así que por acá logger logger y acá logger y aquí y aquí abajo pongamos logger perfecto y por último logs enable pasémosle por defecto true bien entonces ahora vamos a eliminar de acá de login form punto art lo que sería authentication API de aquí y también de register form lo vamos a quitar bien ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer utilizando lo que sería get it con inyección de dependencias es que podamos acceder a esta instancia de authentication API que acabo de crear aquí desde login form punto art register form punto art o desde cualquier parte de mi código y para esto estamos utilizando get it bien veamos cómo utilizar esto porque realmente aún no he trabajado con esta librería o este paquete bien pero no creo que sea muy complicado vamos por acá dependencia injection y por aquí voy a quitar el guión bajo y ahora sí por acá utilizamos get it por aquí está punto instance bien y ahora debería haber un método llamado por aquí para inyectar la dependencia register singleton bien parece que esto es lo que necesitamos register por aquí tenemos register singleton tenemos lazy singleton factory bien utilicemos register singleton bien y ahora le pasamos por aquí authentication api ahora register singleton también me permite que le pase entre menor que y mayor que el tipo de dato que estoy registrando o inyectando en este caso sería una instancia de authentication api pongámoslo por acá y veamos esto no es asíncrono perfecto y listo ahora para acceder a esta dependencia que acabo de registrar o inyectar me dice que debo utilizar get it punto instance y nada más parece que eso es todo a ver vamos por acá entonces aquí bastaría con hacer final y acá pongamos authentication api así y debería ser igual a get it punto instance bien de esta manera y entre menor que y mayor que el tipo de dato que quiero recuperar en este caso tiene que coincidir con el dato que nosotros pusimos aquí porque yo también podría inyectar lo que sería digamos otra clase tal vez una clase para obtener los datos del usuario etcétera etcétera entonces esto de aquí es clave tiene que ser exactamente el mismo tipo de dato que yo puse acá así que vamos por aquí y aquí ponemos authentication api bien pongamos por acá authentication api bien y en este momento podemos observar que esto ya es un dato de tipo authentication api si no ponía esto bien esto es un dato de tipo dynamic bien ahora sí esto es un dato de tipo authentication api y quitamos el guión bajo perfecto se fue el error ahora copiamos esto y vamos por acá a register form punto dart bien pegamos por aquí importamos get it y acá guión bajo quitamos perfecto y vemos que se ha ido el error vamos a guardar bien ahora nosotros necesitamos llamar a initialize así que por acá en main punto dart justo aquí en main antes de run my app bien aquí vamos a llamar a dependency injection punto initialize bien para que realice la inyección de nuestra dependencia authentication api guardamos bien y ahora vamos a ejecutar en la siguiente clase vamos a continuar trabajando en nuestra clase http para agregar algunas cosas un poco más avanzadas y también darle la funcionalidad a esta propiedad logs enable bien ya tenemos ejecutándose aquí la aplicación ahora nosotros por acá recuperamos lo que era nuestro authentication api en login form punto dart y por acá en register form punto dart esto de aquí y también este de acá son la misma instancia de acá si es decir supongamos que por alguna razón yo modifico algún valor o alguna propiedad de mi clase authentication api desde login form punto dart desde aquí entonces ese cambio también afectará a este valor de acá porque son la misma instancia bien explicado esto ahora vamos a probar si funciona pongamos por aquí test arroba test punto com pongamos por acá una contraseña incorrecta damos clic por acá veamos si funciona veamos aquí si nos da un error no parece que no se está realizando la llamada ah no si si funcionó parece que el servicio de Heroku estaba dormido y por eso se demoró un poco pero ya tuvimos una respuesta perfecto bien ahora vamos a ingresar la contraseña correcta aunque no recuerdo la contraseña de este usuario así que utilizamos test app y acá ahora sí bien damos clic por aquí perfecto funciona excelente y de esta manera estamos consumiendo las rutas de nuestra API de una manera más profesional hemos reducido drásticamente el código de nuestra clase authentication API y además de esto hemos aprendido un poco de cómo realizar inyección de dependencias utilizando get it ahora aún podemos mejorar mucho más lo que es nuestra clase HTTP por ejemplo qué tal si a mí me gustaría tal vez convertir la respuesta de mi ruta de registro o mi ruta de login por ejemplo ponemos por acá 200 y en login también 200 bien como puedes observar cuando nosotros tenemos una respuesta con un status count 200 en registro y en login tenemos como respuesta un JSON y aquí tenemos token y expires in y por acá en login también bien nosotros podemos trabajar tranquilamente con esto por ejemplo desde acá desde loginform.dart justo aquí en response.data distinto de null sabemos que esta condición se cumple cuando la petición a nuestra ruta de la API fue exitosa en ese caso sabemos que response.data es un dato dinámico pero nosotros conocemos que la respuesta recibida cuando tenemos un status count 200 es un JSON el cual contiene nuestro token y el tiempo de vida de este token para acceder a este valor simplemente por acá como data como data es un dato dynamic yo puedo trabajarlo como si fuera un map porque conozco la respuesta y acá pondría token para acceder al valor de mi token si quisiera acceder a expires in simplemente por acá pondríamos expires in bien pero queremos hacer algo más profesional más avanzado qué tal si data ya no fuera un tipo de dato dynamic sino ya fuera una instancia de una clase bien esto lo vamos a hacer en la siguiente clase gracias